Estamos en el Centro Uscalduna, en la 34 edición de la conferencia internacional de sistemas inteligentes de transporte más importante del mundo. Es un honor para mí y para todo Tecnalia estar organizando esta conferencia acá. La verdad es que vino muchísima gente, tenemos casi 1.200 personas, se han mandado 1.700 papers, se han aceptado en torno a 950. La verdad es que unas cifras de récord. Estamos rompiendo el récord y es un orgullo formar parte del equipo. Nosotros desde Tecnalia muy orgullosos que nuestro nombre salga acá y que podamos poner este gradito de arena a todas estas innovaciones científicas que se están discutiendo y que por supuesto siembran la semilla de lo que viene al futuro y que conozca nuestra ciudad, Tecnalia y el País Vasco, es para mí un honor. Tecnalia y el País Vasco